Música Oh primo son bases antiguas Tien, dos, uno, tiempo Yo me ponen frágil Y es que desde luego que tú a mí no me comes los cojones Me ponen sobre el frágil y estos sí que son patrones Eres el tobillo, veis, junto a la rodilla del Robert Eso es lo que se hace y me ponen de acero, brother Pero es que desde luego que yo te tiro frases De un modo en el que se elevan todas las frases Eres el de acero y yo soy el cuero de Iron Man con todos sus trajes Yo, yo y la palabra en la ciudad Yo soy un ciudadano que tiende a la habilidad Tú no eres un ciudadano, tampoco eres un reptiliano Controlo a toda la ciudad con la mente de un reptiliano Estamos haciendo lo que quiero y es un suelo Porque dentro de ese suelo levitamos, le aplicamos, predicamos Y me voy pa' luego, el fuego le encendemos Esto no es un suelo, piso y me elevo, evo Misado demasiado es una espada Pero es que yo sí que soy demasiado bueno Me ponen de espada contra este rapero Porque la espada y la pared viven los mejores duelos Están viviendo, me ponen de rollo Y es que desde luego que tú sí eres un parguela Tú para mí que no me llegas es un rollo Pero eres tan malo que ha pasado tu primavera Tiempo Chavales, vamos a dar un ruidito que se va mucho rato callao Tres, dos, uno, dale Loco, tú sí que eres frágil Y tú tratas de llamar en Q-Fig, da lo que sufraste y soy la puta robilla, roben Pero vibra la sombra de la raja de Ribery Soy infle lo que saco y si soy acero Son las mismas palabras que le habéis puesto a este parguelo Con mis puños sí duelen cuando te golpeo entero Porque es inoxidable ni la llueva Lluvia me para, nego Y es que va, se me va, eso me raya Otra vez ponen ciudad, Afganistán este conquista He nacido en Irak, en mitad de una bomba en Siria No podrás pararme ni aunque venga tu ejército con más familia O sea, como hacen todos los gitanos En el suelo tu sangre desbarramos Queda un puesto en el pozo Y eso no es que espartano, eso es lo que saco Ah, si es que no hay ni ganas me desgano Porque me ha soltado un contenido muy malo La espada de Excalibur y Arturo la tiene en la mano Qué irónico que así me llamo Así es como lo saco Está el hombre el saco metido en tu armario Y sale del cuarto para darte un susto Sigue el rollo o fuma un cogollo Así saldrá de arbustos Dando susto a la gente cipollo Yo sí que tengo un flow y no es el tuyo Yo sí innovo, mongolo Tiempo Un ruidito para escape, chavales Esas son las mismas palabras Esas son las mismas palabras Para uno que para otro Pero mirad Uno, tiempo Tiempo, lo que te falta, pierdes La tortuga adelanta a la liebre Ese es el cuento y por eso esta triste Porque pierdes, el color no sirve Solo se finca a veces Y piensa que la alegría es la huerta de la casa Cuando llevas zanahoria pa' la mama Te hace una ensalada rica Y luego te pones la tele De gol y hay UFC Mierda masticas Es que crees que estoy al mando Y no es de la play 3 sino del juego Este es el rapero Que quiere manejar el tablero Yo pienso que me voy a echar una siesta Luego cuando me despierto Sigues teniendo el mismo nivel Que yo no tengo Es decir malo Así es como lo hago Tú eres joven Puede que subas escalones Pero creo que no te caes Porque tienes colegas Que siempre te han dado la mano Pero luego en el partido Los traiciones te meten propia Buah, se me va Me subo al nabo No estoy casado Divorciado Porque me he alejado De ese sabio Me fui al monte El monje no me ha recordado Mi pasado Entonces no quiero saber Lo que me ha esperado Un consejo No me lo dio mi padre Porque se fue a por tabaco Ay mierda Que está caro Que a ver supe más los impuestos El IPC esa mierda Pues yo Hacienda es que no le pago ¡Tiempo! Un aplausito pa' escape chavales Sin las mismas palabras No rape Que te pongo otro vídeo Yo creo que me habría quitado ahí la mano ¡Tres, dos, uno! ¡Tortuga! ¡No! Es mentira La única verdad Que puede modificar Toda tu vida Tu tira Esto es la voz más alta Pero la voz que más duele Es la que habla por la espalda Debes de tener cuidado Los sueldos se pagan Si te lo has currado Y has trabajado Toda la semana Mientras que soy popular Pero no por mi fama Sino por lo que soy capaz De hacer dentro de una cama Y de un río Los socios Fistos avanzaban Yo tengo los vicios Y los socios Los pagaban Yo no genero sangre Aunque tengo mucha sangre Y la sangre que toma Más duele Cuando te gafas Yo tengo un ojo Como Racking Y dice que me rajo Lojo estoy flojo Por el Ribery Yo no vengo de blanco Y tampoco vengo de gris Lo veo todo naranja Y fumo como Johan Cruyff Tú eres una carrera y yo me elevo Yo no quiero carrera Porque si es de relevo Yo quedo primero Tú eres un motor El de Alonso Porque iba pa' muy bueno Pero luego tus huevos Se acaban en escombro Esto es la ley del aborto Porque te escucho en todas partes Y te soy sincero Yo no soporto Hasta que se cree que es pasapalabra Y hace roco Y en los gemelos Eres muy tonto Y va de monstruo ¡Tiempo! ¡Un aplausito pa' el Egupecha, chavales! ¿Concierto? ¿Ahora, vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo, animal en peligro de extinción Esto donde lo viste Es en extinción Deberían de estar todas las virgen Yo la visión Y la predicción Que tiene un ojo de un lince Es una extinción Pero tengo métrico Y es que desde luego Que yo sí que sueno tétrico Maquiavélico Sueno caótico Lo mío es lógico Como un moro Comiendo jamón ibérico Esos cojones van Son reacciones Son animales Que se están buscando Destinguir En la realidad Yo voy nadando Por la ciudad Y luego los cazo Con el brazo de Wild Frank Que van extiniendo Hay animales En peligro de extinción Y la extinción Es que no la entiendo Son animales Que está a falta Su especie Pero yo soy ese lobo Su fuera de cambio Claro que eres Wild Frank Te metes en la jungla Pero luego no va a escapar Te pica una víbora Russell Y que hace chaval Aquí tienes el antídoto Chivato No pasa nada Así que no es de verdad Solo me fijes chaval Que tienes muchas promesas Pero te llaman arias Así que cállate cabrón Que esa es la única verdad Soy un animal Salvaje Que se va a extinguir Porque no siguen vivo en rap Ya no siguen haciendo esa mierda Que valora más antes Como rimar Ahora solo quieren un puncho al final Que la gente grite Y lo valore Y digan ¡Wala! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Eso sienta fenomenal Al final Una fiesta Una borrachera Genial Tú estás diciendo Que de un lince Yo una verra más Al dudo lo quieren Al doble Lo conocen Que va ¡Bien! ¡Bien! ¡Un ruidito chavales! ¡Vamos a darnos la boca! Esto no es un ruido chavales Ahora viene otra temática ¿Vale? Es que ellos Son tantas palabras Hay tantas cosas Es lo difícil No las elegimos nosotros Si me dicen animales Yo que sé cuales están extinción Yo no soy un peligro de extinción O sea Ahí tienen un ruido Venga, va, va Fuera con Motivarse, cabrones Venga Señores Vamos a darle ¡Chávez! ¡Raprieta o qué! ¡Me cago en todo, colega! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Redes sociales Las bases no me molan Pero vales Te las pasas en Instagram Subiendo historias Con toditos tus chavales Cuando bajas la Red Bull Pero pierdes En nacional Ah no Que no estuviste Ni siquiera para eso serviste La base me hace echarme un tema O sonar más triste No te irale a este Que quiere joder la fama Y tenerla enterida Pa' que en el desierto Le hagan una espinje La enlazo cuando lo piensa mi mente A veces vale Otras no vale Redes sociales Mierda Solo están subiendo un postureo Que todo se inventa Y es un cuento Que le contó la yaya En el año 880 Y última Se va Eso es porque me raya Las temáticas no sirven En el chato A ver si te lo curra No puedo machacarlo Porque esto es normal Que me aburre Tengo un video contigo Focando con una burla Soy un kilo Un mono como Godzilla Que combina dos rimas Y te saca la clorofila Eres la manada Hiciste un video escondida Pero ese mismo video Va a joder toda tu vida Esto es como se hace camarada Pongo en tu cama un radar Se clavan todas las espadas Como un pada Juan acaba Ya o se apaga Esto es redes sociales Esto es Facebook Y los libros Lo juzgan por las portadas Así es como se hace Bien tranca Yo sí que estoy haciendo Lo que quiero Y fuego como Don't Tan bien Te aduzco Como un ovni Y esta follada No es guardada Pero se programa Como un trending topic Me ponen tiempo Y me quedaba otro Estas loqui Yo me aduzco Puro lujo Como ovni Oh shit Esto es la jungla De Mowgli Te parto Como Mickey Pompis Esto es chatarra Con la guarra De la Pompis Tiempo Un aplausito Chavales ¿O qué? Personaje ¿Vale? ¿Quién va? Tres Dos Uno Tiempo Uno Seis ¿Vale? Yo Pokémon contra Digimon Tú mejor que aquí te estés quieto Porque en la cama suele ser muy inquieto Y te mueve más rápido Que los lástigos del brazo decreto Lleva a Pokémon del cielo Lo mío es digital Es como un videojuego Si se lo creen Porque están dentro de un mundo paralelo Y tú eres memo No lo creen No hablas de temática Lelo Yo desde pequeño solía ver esos programas Me encantaba ver como DJ evolucionaba Pero ahora me estoy fijando en la trama Y todos evolucionan Menos la raza humana Yo no me hablan de la temática en QP Y eso es así Más me da el keep Yo qué sé Yo no crecí con eso Yo crecí con Buffalo B Es coche fantástico Hablando a beat Yo yo Tienes más trama que Bárcenas Yo vengo de Fonjirola Ilumino Fonjirola Tienes más trama que Bárcenas No te corres Soy del que da la cara La segunda El pecho El golpe Lo aguanta Aunque tú vengas a soltarme el doble Dime que eres hombre Y que no le teme a la cumbre Yo yo Me pareces una mierda Y no aporta Porque cojones te acercas Y yo te escucho No soy sorda No me aporta Tu chica no pone pausa Toca más la flauta Que el Snorlax Perfecto Perfecto Pero quedaría difunto No eres gorda Se ve que el feminismo Llega a todos los puntos Es absurdo Pienso y luego veo que ese justumno Es el populismo Y todos lo quieren conjunto Yo yo Este es un cabrón Este no es saquechu Es mayonesa No hay mayor fresa Que este Digimon Yo soy el digito Que se fresa de la empresa Y dime si suena hasta lírico Última Pero qué dices tú de mayonesa Pa' calambú Tengo MG que iba También de promesas Y se quedó con la mierda Como tú vas a hacer Ha puesto las cartas Ahora se pesa Que encima la mesa ¡Tiempo! Es rapear la primera batalla Con temática de Pokémon, bro Ya La temática Pero no es persona No es persona que contrapuesto, bro Yo no lo pongo La primera temática Vale, no lo ponemos nosotros A mí me lo mandan Pero que sigue Me tengo que fiar en esas cosas No, lo que tenemos que quejarnos Es que nos pongan cosas mayores El pluca no se lo ocurre Vale, chavales Empieza tu escape Nunca que se lo ocurren los demás Pero bueno ¡Respeto, vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Días buenos, días malos Es nomás que pierda Otras veces lo que pierdo es la cabeza Sabes lo que me da coraje Que vayas de querer una promesa Sube a un escenario Y te tiemblan las piernas Y te trabas cuatro veces Y es normal que te crees que eres el jefe Y bueno, a PRS no lo nombras Eso está bien Las lazos Y es porque lo rima Pero creo que tú te asustas Del veneno neurotóxico De cobras Se enlaza cuando sale de mi nabo O si no de mi prepucio Y luego veo que te estás viendo Vendiendo sobre anuncios ¡Ay! Me suda todo el nabo Yo no te denuncio Voy al juicio Y lo sentencio Porque sos simple Hasta que mantengo esencia Y si caes inercia No astucia Porque a veces otros se rigen Por inteligencia Yolo porque sale al momento Arrancado con la furia Otro lujuria junto rabia Se basa en envidia Tres, dos, uno Tiempo Yo sonando como un músico Fijo Por sonar como este gran rap Y te mata Tiempo Un aplauso chavales Tiempo 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 Has tenido bastante No sé qué ha que recordarte Porque cojones No paras de quejarte Si el odio se muestra En los folios No en un parque Coges un boli Y lo escribes Y entonces en ese momento Decides todo lo que tú vives Lo que sientes Lo que tú mensas En ese momento percibes O si es Conan A la hora del crimen Porque hay que escribir Debes de escribir Lo que hay que sentir Tengo cincuenta mil A.K.A. Es QP ¿Y cuántas tienes mil? Tal vez dos mil Voy a llamar a Mowry Hawk A ver si llegas a tres mil Es tu problema Me vas por fuera No entiendes de esto Mi cantera Ni nada de esto Mi escuela Tan solo entiendes de Adidas Pero está arriba Toda tu suela Y tienes menos penas Que el pene de Venezuela Este como el Vene Suena Mejor que te metas Trece y vuelas Que ni siquiera Estás en las favelas Este se creyera Un transformer Pero tan solo es un hombre Que se esconde Cuando está deforme Todas sus ruedas No soy deformer Ni galiniera Aunque sé Que en ese hombre Mantuve la fe Cuando dijo Que bajo al parque Vi a todos sus hermanos Y los niños pensaban Que eran Messi Y no Cristian Tiempo Le damos un aplauso A los chavales Tan cansada La gente Cinco jornal Muchos de ella ¿Eh? Todavía querían Que harían volar Que a una madre Que harían tres Un exenso Tres Dos Uno Tiempo Me suena una mierda Loco tan metido Esta vez con la pantera ¿Por qué carajo? Me nombra al BN 9, 9 No sé Es una etapa pasajera Mañana quizás Se te vaya Y no lo nombres más ¿Te gusta complejar O coger lo que otros tienen? Normal que tú no suenes Y solo le debe al rap ¿Te gustan esos metiqueos? Que va chaval Solo me sueltas Palabra aleatoriamente Random que pasan Por tu mente ¿Te gusta verdad? A mí no Porque no es consecuente Y mi oponente No está enfrente Solo veo la mitad Dame más Dame más Que te responda Y que saque el potencial La anaconda está en la selva La verás Tú tranquilo Que algún día te va a envenenar Y si te pilla te come Ya no hay paz más Resetea el juego Que a ver si apetece Ponerlo en fácil Y pasártelo otro cuatro veces Otras cuantas Ni lo ves Pero crees que crece No me sirve Rezale a los jefes Que no te salvan Ni los dioses No me conocen Pero me da igual No sabes lo que se merecen Otras tantas Me rayo Porque miro fijamente Y no veo un oponente Sin un mequete No pero que cuando empiezo Cuando me digan que empiezo ya Chavales Empieza la capela Quiero silencio absoluto Vale o no Empieza el cape Nacho Has estado arriba Dime cómo sienta la cúspide Aspiraba a estar arriba Coger el trono Como un príncipe El problema El problema es que Luchaste varias guerras Te apodaron el mata gigante Pero recuerda que todo peso Tiene un precio Y también un límite Si Yo Dice Que todo tiene un límite Que sin ser una pirámide Yo pude estar en la cúspide Pero que va No toqué ni un ápice Me tuve que poner mi propio límite Con una línea de Arquímedes Pero por culpa de Arquímedes La flecha le dio en el talón a Aquiles Perseo está catando águilas Para comérsela Mientras otro le mira con el índice Me da igual si me rayo Cuento que estos solo son títeres Personas que rapean Solo buscando un ínteres Yo La verdad Que este Tori raya Y sin ser android Creo que tu móvil falla Este me está hablando De que él es Aquiles Aquí lesionamos talones ¿Te suena Kobe Bryant? Claro que me suena Kobe Bryant Igual que ese Paralímpico En la Olimpiada Que tuvo que conversar Y saltar esa valla Mira, me suena el nabo Lo que diga Y lo que me cuentas aquí Porque yo soy el único Que sin dinero Y con kilómetros Viene a esta batalla Última Pues eso Te hace un repero grande Me alegro Que seas el rey del under Dices que de mi cuerpo Solo ves media parte La otra mitad está sentada No hace falta para ganarte Tiempo Un aplauso chavales Darlo la base En 3, 2, 1 Darla ahí Es el escape A.K.A. El niño muerto Pero yo soy temano Y he dejado un cabo suelto Vienes hasta aquí Para rapear sin esfuerzo Por si al menos te defensa Que hay gente que quiere el puesto No me haces pa' que saque El nivel que yo tengo Así ahora te lo demuestro Si me sacas rimas buenas Podré ofrecerte algo bueno Pero como no eres bueno No soy bueno Sé honesto Sí, sé honesto Estén te diciendo que tienes talento Un supuesto Pero que todavía no lo oferto Pero si eres un poca monda Pasa poca ronda Y como poca jonta Sigues viviendo del cuento El freestyle son días Mariquita ¿Qué pasa? Que nadie lo explica Pongo dinamita Yo voy a sacar tus tripas 11 años de trayectoria No va a ser que una batalla Me lo quita Nadie ha dicho lo contrario Pero por lo menos Ten decencia Y ten decencia Al contrario Que has venido a rapear Pero no sé mi barrio Tan solero un colombiano Y falta gramos pa'l sicario Pues se los pago Aunque me tenga que donar riñón Vendo mi órgano en el mercado negro Solo al patrón Eso es la ley Humildad, respeto, unión Que si quiero te estirpo hasta el esternón Que dices que eres un patrón O tal vez un colombiano Y tan solo un sicario Un sicario italiano Pero que tú me ganes En el sitio en el que estamos Es querer ganar la purga Pero yendo desarmado Claro Porque represento al pueblo de esclavos Y puedo matar a un humano Solo con mis manos No me hace falta un cuchillo Ni está ensangrentado Venga, ahora sí te lo demuestro Tu talento innato Sí, mi talento innato Tal vez en vano Dices que eres un guerrero Que me mandas con las manos Pero dime en cuántas guerras Tú te has hallado Recuerda que los francotiradores Son mejores si es lejano Claro que en mi ojo Si es lejano Pero me he enfrentado a siete Solo por salvar a un hermano Así que calla Si no has visto Lo que yo he vivido Ni lo que yo pienso Solo está en un escrito Esterrado ¡Qué tiempo! Chavales, quiero un ruido ¡Vamos! Esta batalla Se la lleva NQP Ruido para escape ¿Vale? Ruido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!